Música Ya llegó la vida, pero hay que irme a ti en el corazón Música No canto, soy el que quieras, tampoco soy el ahora Dicen que soy colombina, pero mi volta no llora Música A mí no me llora el muerto ni me gusta el bandero Con una copa y un tiro es porque traigo dinero Música 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 Música